Bienvenidos, bienvenidos a este su programa Quiero Vivir, yo soy el Dr. Gilberto Priego y hoy como todos los días primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender punto y se acabó, hoy tenemos la continuación de nuestra semana de lo que es cáncer pulmonar, hoy miércoles vamos a hablar acerca de lo que es el tratamiento quirúrgico cuando la opción inicial viene siendo la cirugía y para eso tenemos a un gran experto que ya está en la línea, él es el Dr. Alfonso Ruiz Velasco cirujano cardiovascular, se desenvuelve en lo que es una institución pública y también en la consulta privada de lo mejor que tenemos, muy hábil con las manos y además muy buen amigo, ya debe de estar en la línea, bueno. Sí, buenos días. Hola mi buen doctor Poncho, ¿cómo estamos? Muy bien Silberto, a tu orden. Bueno, Poncho para los cuartos, pero él es el Dr. Alfonso Ruiz Velasco, cirujano cardiovascular. Poncho, estábamos ahorita en esta semana, en esta semana de cáncer, de lo que es el cáncer pulmonar y bueno, yo sé que esto tú lo dominas a la perfección como técnicas quirúrgicas y que se han ido revolucionando las técnicas, a mí me gustaría que nos dieras un panorama de lo que es el cáncer pulmonar y tu área que sería la cirugía. Claro que sí Gilberto, mira, el cáncer de pulmón, pues como tú mismo sabes, es uno de los cánceres más frecuentes en México. Una gran parte asociado a fumadores, pero también hay otro tipo de cáncer de pulmón que se asocia a no fumadores y desafortunadamente la detección de este cáncer, pues muchas veces no es en forma temprana. Lo ideal sería detectarlos en forma temprana porque ahí la cirugía tiene un papel muy importante, ya que su participación en las etapas 1 o 2 de 4 puede considerarse como curativo. El problema es que muchas veces el cáncer de pulmón cuando se detecta ya tiene manifestaciones más generalizadas afectando otros órganos y entonces la cirugía se vuelve solamente un complemento, no tanto un tratamiento curativo. Muchas veces para llegar al diagnóstico como sería en las tomas de biopsia, en drenar un derrame de pulmón asociado a este cáncer, pero siempre tenemos una participación en todas las etapas del cáncer de pulmón, la cirugía, o ayuda al diagnóstico, ayuda a confirmar lo que se sospecha o en forma curativa y finalmente como se llama paliación, o sea, a permitirle al paciente tener una mejor calidad de vida. Cuando tú estás hablando de todo este proceso, me imagino que manejar estas áreas tan delicadas en donde está el corazón, los grandes vasos, las arterias, las venas, los pulmones, los bronquios, la tráquea, todo eso, me imagino que se requiere un gran proceso de especialización, o sea, no cualquier, por ejemplo, tú me conoces, tú sabes que más o menos le entiendo a lo que es la cirugía, pero ni aún así me animo a esto, o sea, es una gran especialidad, o sea, ¿tienen que acudir con alguien que verdaderamente sepa de esto? Claro, mira, en la mayoría de pacientes cuando nos toca verlo, es muy raro que el paciente venga directo, habitualmente está referido por otro médico, muchas veces un médico neumólogo, algunas veces también un médico oncólogo, y a las personas siempre les queda la duda, como que dice, bueno, si tengo o sospecha de cáncer, pues con quien debo de ir es con el especialista en cáncer, que es el oncólogo, y ahí cae, pues a un área que a lo mejor no está bien dividida, o sea, dicen las personas, bueno, si es un tumor y me lo van a operar, pues me lo va a operar un cirujano oncólogo, la gran mayoría de cirujanos oncólogos no tienen un adiestramiento especial en cirugía torácica, y dentro de los cirujanos de tórax también hay algunos que se dedican más a cirugía de corazón, o a otro tipo de cirugía de tórax, y sí es muy importante como encontrar desde el buen oncólogo que los estudie y los derive con nosotros, a encontrar también un cirujano de tórax, que se dedique más a la parte que se llama cirugía general de tórax, que es como lo que yo hago, y que tenga experiencia en cirugía de cáncer, porque los criterios son muy estrictos, entonces muchas veces a las personas se les ofrece cirugías en las que le dicen, sabes que yo le voy a quitar el tumor, pero en realidad ya están en una etapa que quitar el tumor ya no es la solución, y a veces lo que se tiene que hacer es nada más estadificar bien, es decir, este tumor es de tal etapa, tiene ganglios afectados, tiene probablemente metástasis, y ahí el tratamiento debe ser más bien con quimio y radioterapia, y lo que nosotros hacemos es un complemento, y desafortunadamente, pues tú mismo lo sabes, o sea, la honestidad no es la moneda más en curso en la medicina, mucha gente se mete a operarlos por el solo hecho de operar, decirle, mira, ya le saqué este tumorzote, cuando en realidad sabemos que dejando ganglios afectados o líquido positivo a cáncer, pues de eso no le va a servir de nada. Poncho, cuando nosotros estamos hablando de este tipo de cirugía, por ejemplo, yo le puedo quitar la vesícula al paciente, le puedo quitar un estómago completo, el intestino grueso, y no afecta la vida, a lo mejor afecta un poco la calidad de vida, pero los intestinos no respiran, acá podemos hacer lo mismo, ¿podemos manejar así ampliamente, quitar pedazos o el pulmón completo? Sí, mira, hacemos unas pruebas, siempre antes de someter a un paciente a cirugía, sea para diagnóstico o ya para tratamiento definitivo, hacemos varias pruebas, entre esas son una de la sometría arterial, una que es una prueba de su capacidad respiratoria, que se hace soplando en un aparatito que se llama espirómetro, en donde se miden los volúmenes pulmonares, el volumen de capacidad funcional y también la capacidad pulmonar total, entonces con esos volúmenes podemos darnos cuenta si un paciente puede ser candidato a resecarle el pulmón, si se puede quitar solamente una parte del pulmón o el óvulo, o si se pudiera quitar inclusive todo el pulmón. Es muy raro para hablar de curación en cáncer de pulmón, que tengas que quitar ahorita todo el pulmón, pero a veces sí, y hay diferentes técnicas que hace rato me lo preguntabas tú, a veces podemos hacer esto por si... Poncho, nos tenemos que ir a un bisturizazo, Poncho, pero no te me vayas, por favor, aguántame tantito nada más el bisturizazo y regresamos, para que nos expliquen las técnicas y cómo ha ido cambiando en la actualidad el concepto de cirugía de tórax, ¿te parece? Vamos, bisturizazo 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, el chat está abierto, www.radiomujer.com.mx, ¡vámonos! Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir, estamos entrevistando al doctor Alfonso Ruiz Velasco, cirujano cardiovascular, de lo mejor, con una habilidad innata para la cirugía, y hablando de los adelantos tecnológicos en esta cirugía. Poncho, bueno, bueno, Poncho, a ver, ahorita checamos el enlace. Y por otro lado, ya llegó aquí mi buen amigo, el doctor Arnulfo Álvarez, él es patólogo, recuerden ustedes que el estudio histopatológico es importantísimo, son los ojos del cirujano, porque uno puede ver, no, ya quité todo, y el patólogo es el que te va a decir la última palabra en cuanto al tipo de tumor y la extensión que pueda tener el tumor. Bienvenido, gracias por estar aquí mi buen amigo. Gracias a ti, amigo Gilberto. Ok, ya está, del doctor Alfonso al aire, bueno. Sí, sí, lo estoy. Poncho, hablábamos de lo que es la evolución de las técnicas y cómo ha venido revolucionando la tecnología. Tú eres muy hábil como cirujano, platícame, ¿qué ha cambiado? Sí, mira, ahí el papel del cirujano de tórax y en el diagnóstico inclusive de los neumólogos es muy importante por todas las técnicas de endoscopio que hay ahora. Por ejemplo, la broncoscopía, que es meter un endoscopio a través de la nariz o de la boca para llegar a los bronquios, tráxia y eso. Antes simplemente echamos endoscopía en forma visual. Ahora hay técnicas en las que uno puede aplicar algún tipo de luz especial para detectar lesiones incipientes. En los bronquios, cuando todavía ni siquiera hay evidencia de un tumor, otra es el combinar la endoscopía con ultrasonido. Hay un ultrasonido que se llama ultrasonido endobronquial o endoesofágico en donde uno se mete por la tráquea o el esófago y puede tomar biopsias de ganglios que están pegados a estas estructuras sin necesidad de abrir al paciente. Otra es la mediastinoscopía, que es una técnica muy antigua en donde abrimos una pequeña incisión por encima del huesito del medio del pecho en la parte anterior, en la base del cuello y por ahí se llegan a todos los ganglios que están entre la tráquea y los grandes bases. Y luego, cuando ya se necesita hacer cirugía, se puede hacer primero cirugía de mínima invasión como lo mismo que tú haces en el abdomen con la paroscopía. Nosotros lo hacemos en tórax y se llama igual tóracoscopía. Podemos tomar muestras de tumores, de ganglios, de líquido, de la pleura que es lo que cubre el pulmón sin necesidad de hacer las incisiones de 15 o 20 centímetros entre una costilla y otra. Y finalmente, pues la cirugía abierta convencional en la que seguimos haciendo incisiones para poder resecar parte del pulmón o en su caso, todo el pulmón. Y en las técnicas quirúrgicas, pues lo que se ha modificado es que si hay un tumor muy pegado a un bronquio pero que no está afectando tanto el tejido pulmonar, se puede intentar hacer lo que se llama broncoplastíos. O sea, si uno corta el pedazo de pulmón o de tumor afectado y para no perder todo el tejido pulmonar se puede reimplantar la parte baja de ese pulmón para que el paciente no pierda tanto tejido pulmonar y que pueda seguir respirando. ¿Y todo esto lo puedes hacer por cirugía? O sea, no la paroscópica, sino cirugía tipo... Paroscópica. Fíjate que... Los reimplantes de bronquios, aquí no los hacemos así. Sí hay una persona o dos en el mundo que lo hacen con muchísima experiencia, pero son gente que llevan 5 o 6 mil casos de cáncer operado. Pero todo lo demás, o sea, las resecciones, a menos de que sean muy centrales, se pueden hacer por cirugía toracoscópica. Cuando tú ves este cambio, este proceso de cirugía, ¿la combinas? Porque me imagino que dices, bueno, voy a disecar para ver todos los ganglios, todo el mediastino, pero la sacada del tumor, pues, ¿cómo le hace uno con los bujeritos? Sí, una de las que se llama... Por eso le llaman cirugía videoasistida o a veces le dicen manoasistida, como cuando ustedes quitan un riñón o algo. Y aquí lo que se hace, una de las heridas, de la parte más anterior, o sea, la que está más hacia adelante, se amplía a unos 10 centímetros, pero no se mete el separador torácico, que le llamamos sino pie, porque son como dos palitas que jalan una costilla de otra para aumentar el espacio. Simplemente se hace esa incisión y por ahí se extrae el pedazo de pulmón lo más descansado posible a través de esa herida de 5 a 10 centímetros, cuando normalmente una herida de toracotomía es como de 25 centímetros y con más dolor, con más limitación, ¿verdad? Porque a través de esa herida se saca. Porque aquí se viene una contraposición, necesitas dañar lo menos posible la caja torácica para que el paciente pueda respirar a gusto, y al mismo tiempo vas a quitarle una parte de su potencia respiratoria al hacer la resección del pulmón. Mientras menos daño hagas a la pared, mejor evolución va a tener el paciente. Sí, claro, y así como en cáncer de pulmón, pues hay un montón de cirugías intratorácicas que se pueden hacer ya para, o sea, sin abrir el tórax con los separadores. Por ejemplo, las cosas que le sudan mucho las manos, podemos a través de dos incisiones de menos de un centímetro localizar la cadena simpática pegada a la columna y se destruye del segundo al cuarto ganglio torácico y con eso pues dejan de tener sudoración, inclusive ahí ni les dejamos drenaje de tórax. O por ejemplo, en las personas que sufren de miestenia grave, si esta enfermedad queda debilitamiento progresivo de los músculos de extremidades y eso, se puede extraer el timo, a menos de que sea un tumor verdadero, que así es solo la glándula química, se puede extraer a través de tres incisiones en el tórax. O sea, eso sí ha cambiado mucho. Pues te agradezco muchísimo toda la aportación que nos has hecho, doctor Alfonso Ruiz Velasco, cirujano cardiovascular, cirujano de tórax. Te voy a pedir que nos des tu teléfono, Poncho. Claro que sí, miren, el del consultor es el 3616-6010 y mi celular, porque si igual alguien tiene alguna duda, es 3x3, 170-6726. Yo creo que aquí lo más importante, más que decir que uno hace todo esto, hablando de cáncer de pulmón, que es una enfermedad de muchas disciplinas, o sea, ahí es importante desde el diagnóstico temprano por su médico, por el oncólogo, y luego que se decida bien si alguien se va a exponer a una cirugía de este tipo, que realmente le vaya a servir de algo, que no se dejen operar por operar cuando les ofrezcan una sanación que a lo mejor ya está fuera de curación, ¿verdad? Claro. Saludarte, Gilberto. No me digas que estás enfrente de la Santa Cruz. No me digas que estás a un lado de mi consultorio. Ahí el que te da la tabla, dito. Amigo, muchas gracias, te mando un abrazo. Un abrazo. Gracias. El doctor Alfonso Ruiz Velasco, cirujano cardiovascular, bueno, cirujano de tórax, sí, es mi vecino ahí en los consultorios de Manuel Acuña. Y bueno, pues ya les presenté a mi buen amigo el doctor Arnulfo Álvarez. Vamos a que nos diga el panorama de lo que es el diagnóstico desde cuando está empezándose a estudiar el paciente hasta cuando, pues ahora sí tienes que dar un reporte. ¿Es importante el estudio histopatológico? Creo que nos iríamos un poquito más hacia atrás, Gilberto. Creo que, como decía Poncho hace rato, aquí el diagnóstico temprano es lo más importante para prever, pues, la evolución de esta neoplasia que es devastadora porque el cáncer de pulmones de un pronóstico muy ominoso, muy grave. Aquí cuando un paciente comienza a sentir alguna molestia respiratoria, como ya lo comentaba Poncho, importantísimo es que su médico general, pues, obviamente que inmediatamente tomar una radiografía de tórax y buscar lesiones por más minúsculas que vean y ante la duda, pues, comenzar a hacer un estudio y el estudio más inocuo, menos problemático y hasta cierto punto más barato son las citologías expoliativas, citologías de las espectoraciones. A veces nos queda mucha limitancia las citologías por espectoración, pero de algo nos han de ayudar. Nosotros los patólogos recibimos las espectoraciones sobre todo en la mañana, de la mañana percutiendo, golpeando la espalda en la parte posterior para propiciar que la persona o el paciente en este caso arroje secreciones desde la base de los bronquios, desde los alveolos, desde la más profundidad del pulmón y las pueda ir recorriendo y los arroje en la espectoración. Nos los envía en un frasco limpio. Nosotros lo que hacemos es centrifugar, hacer bloques celulares o hacer extendidos y buscar algo raro. Tenemos que irnos al bisturizazo, mi buen amigo. Vámonos y regresamos. Estamos en esta semana de lo que es el cáncer pulmonar ligado totalmente al tabaquismo. Ya lo hemos estado escuchando. Si tú fumas, deja de fumar. Vámonos al bisturizazo. Regresamos. Austin, Texas. Te quiero escuchar. 512-215-4909. Allá donde dejé un pedazo de mi corazón. Ya estamos aquí de regreso en este subprograma Quiero Vivir. Antes de que se me olvide, porque luego me ponen una regañesa que para acá les platico, platico mucho. Entonces, antes de que se me olvide, en marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo? Cuidando tu salud en la Semana de la Mujer. Así es. Si eres una mujer que tiene entre 40 y 69 años de edad, Radio Mujer te invita a que te realices una mamografía. Sin costo, en la unidad móvil de mastografía de la Secretaría de Salud Jalisco, el camioncito, como le llaman, va a estar del 3 al 7 de marzo afuera de las instalaciones de Promomedios. Así es. Desde el 3 al 7 de marzo, aquí en Granate y Mariano Otero. Las mamografías se van a realizar bajo estricta previa cita. Llama a cabina en estos momentos para que te registren y te den tu horario. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Cuando vengas, lógicamente recién bañadita, sin nada de menjurjes, ni perfumes, ni nada de esas cosas. O si vienes nada más así, pues cómprate ahí de pasadita de esas toallitas húmedas para que puedas limpiar tus axilas y puedas limpiar tus pechos para que te puedan realizar el estudio. Si en un momento dado una persona se quiere hacer una mamografía y tiene más de 70 años o en su defecto menos de 40, únicamente con una indicación médica se podrá acceder a este estudio. Entonces, ya lo sabes, la Semana de la Mujer la festejamos como descubriendo si tienes alguna lesión tumoral con este estudio que se llama mamografía. Y recuerda que el cáncer de mama es el cáncer número uno que está matando a la mujer, al menos en el estado de Jalisco. A nivel nacional las estadísticas cambian un poquito, pero aquí en Jalisco ahorita es el cáncer número uno. Y bueno, estamos entrevistando a mi buen amigo el doctor Arnulfo Álvarez. Él es mi, me digo mi porque es de mi propiedad. Es mi patólogo. Entonces, se van formando en la vida profesional equipos y yo no discuto que haya patólogos súper excelentes. Para mí el mejor patólogo es Arnulfo Álvarez y hemos caminado muchos años con diagnósticos a veces increíbles en beneficio exclusivamente del paciente. Que quede bien claro, tener tu equipo es para que tengamos un beneficio adicional en la investigación, el tamizaje y el control de los pacientes que vemos en la consulta. ¿O no es así, mi buen amigo Arnulfo? Muchos años Gilberto. Ya muchos años caminando juntos. Muchos años, muchos. Y siempre muy agradecido contigo. Igual, igual Gilberto. A ver. Eres muy gentil. Ay, gracias. A ver, vamos a ver entonces, tenemos lo de lo de la secreción. Te comentaba primero, pues, la primer examen que se tiene que realizar un paciente cuando comienza a tener alguna manifestación, alguna sintomatología relacionada con el aparato respiratorio, obviamente son las citologías exfoliativas. Quizás se las pueda ordenar un médico general, pero habitualmente cuando el médico general tiene un paciente con una tosecita crónica, con una dificultad respiratoria, un cansancio, una fatiga, pues, a veces al tomar la refri y descubrir alguna lesioncita por minúscula que sea, que la trama vascular está engrosada, que los bronquios están reforzados, cosas que ya los médicos sabemos, se las remiten al neumólogo. El neumólogo, al hacer esto, pues, obviamente lo primero que les manda solicitar, entre otros exámenes, pero lo que al patólogo concierne son las citologías de las espectoraciones. Bien, cuando en las citologías vemos algo que sugiere procesos infecciosos, pues, se lo reportamos al neumólogo y ya será el tratamiento que le dan. Posteriormente, si no hay tal proceso infeccioso, sin embargo, vemos alguna célula que puede ser sospechosa, si es, francamente, maligna, cancerosa, pues, rápidamente lo reportamos al neumólogo. Pero la verdad es que los acompañantes de la espectoración son muchos que a veces nos dificultan hasta el más besado de los patólogos, hasta el mejor de todos, para hacer un diagnóstico contundente. Entonces, tú se lo reportas al neumólogo, le dices, mira, aquí hay algo sugestivo de malignidad, no concluyente, y él procede a hacer lo que comentaba hace rato Poncho. Una broncoscopía entra con un aparato que tiene un tubito flexible, que tiene una cámara en la punta, tiene un irrigador, tiene una pinzita y tiene un cepillo, y entre otras cosas más, como comentaba Poncho, hoy son muy sofisticados, toman cepillados de las lesiones que pueden ser sospechosas, toman biopsitas, y eso nos lo vuelven a remitir a nosotros. Entonces, ya tienes más elementos de juicio para poder, pues, dilucidarse, y hay una lesión sospechosa o francamente maligna. Así es. Ahora, cuando nosotros ya te entregamos un pedazo de tejido, ahora sí, como carnita, así ya, este, te ayuda para saber qué tipo de tumor es y en su momento teniendo como grados, o sea, tú puedes ser capaz de decirnos, mira Gilberto, tu paciente tiene una lesión que no es tan cáncer, es cáncer, pero no es tan cancerosa, así sí pueden llegar a hacer eso. Claro, mira, hay varios subtipos de cáncer en el pulmón, el más común es el epidermoide, así le llamamos, que es similar de la piel, y fíjate, chistosamente, este surge por la irritación constante a la luz bronquial y por lo regular donde se bifurcan los bronquios, porque se bifurcan, se ramifican como un árbol, ¿sí? Entonces, pues obviamente, ya lo comentaba hace rato Poncho, factor número uno, la irritación constante de tabaco, sustancias aromáticas, infecciones frecuentes y una y mil más, pero particularmente el tabaco, hace que el epitelio, o sea, el recubrimiento interno de los bronquios, cambie de función, ahí el epitelio es el recubrimiento interno, produce moco y tiene cilios para mover las partículas endobronquiales de la luz, entonces, este tanto irritarlo, irritarlo, cambia y se vuelve como un recubrimiento como el de la piel, cambia un epitelio escamoso, estratificado y ahí surge el carcinoma epidermoide, es el más común de todos, pero hay muchas variantes de diferentes tipos de cánceres, unos más agresivos, particularmente el cáncer de pulmón es muy ominoso, mortal, para ser claros, mortal, particularmente cuando este cáncer es periférico, cuando este cáncer, decía hace rato Poncho, ya rebasó la pleura, o sea, esa telita delgadita que cuando vamos nosotros a la carnicería y pedimos los bofes, el bofes es pulmón, ni más ni menos, y vean lo lisito que tiene por fuera el pulmón, cuando se rebasa esa capita delgadita, ya el pronóstico comienza a cambiar, entonces es como un celofán, está delgadita, es muy delgadita, menos de un milímetro mide, entonces cuando se rebasa pues ya es más grave la situación y más si ya se buscan ganglios intencionalmente y en la parte media del tórax, en medio de, atrasito del hueso que tenemos aquí, que se llama esternón, ya hay ganglios positivos, el tamaño del tumor, si yo les digo que es otro subtipo, por ejemplo un carcinoma de celas pequeñas, así se llama, fíjense, chistosamente este no tiene que ver nada con los fumadores, fumar o no fumar, y hay otros variantes de cánceres más agresivos que no tienen que ver con fumar, a veces el ser fumador pasivo es más grave que el que lo hace físicamente, y otras cosas más, hay tumores, por ejemplo, como unos que se relacionan con estar aspirando asbesto, el ser el resultado de traumatismos en las costillas hacia los pulmones, el tener infecciones frecuentes como la influenza, los americanos lo tienen bien documentado que aumenta la incidencia de neoplasia, los americanos tienen bien determinado, murieron el año pasado en Estados Unidos más de 180 mil personas por cáncer de pulmón, es muy agresivo el cáncer de pulmón, entonces si me dan un pedacito de tejido Gilberto, pues intenta uno hacer el diagnóstico de certeza, pero si no, como hoy por hoy tenemos estudios que nos permiten ser contundentes y decir cuál subtipo es, así es. Ahora, cuando ya se operó un paciente y te entregan la pieza quirúrgica, ¿qué es lo que vas a revisar en esa? Ya, hiciste el diagnóstico, te mandaron el estudio de la biopsia y les dices, trae cáncer, le toman su tomografía, poncho lo opera y te entrega el pedazo de pulmón con los ganglios y el pedazo de bronquio y lo que tú quieras, ¿qué vas a hacer? Mira, aquí lo importante para el paciente, sobre todo, y para poncho y para los que están en el equipo quirúrgico es determinar los límites quirúrgicos. El límite quirúrgico es donde él cortó el bronquio, donde él cortó la vena y la artilla nutricias o de drenaje de ese lóbulo, si lo quitó el lóbulo, porque recordemos que hay lóbulos, pedazos de pulmón que se pueden disecar por donde se unen ellos sin tanto problema. Entonces, determinar los límites quirúrgicos para poncho es importantísimo. Si donde él cortó había ganglios, saber si son positivos o no. Si la pleura está rebasada, son criterios importantes. Tenemos que irnos al bisturizazo, regresamos en un momento más con este tema de cáncer pulmonar. Hay participación por parte de ustedes, recuerden nuestros teléfonos, el chat está abierto www.radiomujer.com.mx. Vámonos al bisturizazo, regresamos. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Llega un paciente con el doctor. El doctor está revisando el montón de estudios, rayos X, viendo laboratorio, tomografía, endoscopias, todo. Y el paciente nada más ahí viendo. Entonces, el doctor de pronto dice, no amigo, no, 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 no. No es posible que usted no tenga nada. Tengo que seguir investigando. ¿Será así acaso? ¿Usted qué opina? Bueno, pues hoy en esta semana de lo que es el cáncer pulmonar con nuestro buen amigo el doctor Arnulfo, Arnulfo Álvarez, Álvarez al cuadrado, porque es Álvarez, Álvarez, hablando del estudiopatológico. Vamos a contestar estas pequeñas preguntas que nos hacen nuestros radioescuchas. Ruby, hola Doc, tarde, pero aquí estoy. Gracias, Ruby, ahí conectada en el chat. Leti Reyes de Austin, Texas. Doctor Priego, si va a la Torre Eiffel, no vaya en sábado o domingo. Está, pero súper recontra retacado. Gracias, Leti, por la recomendación. Y sí, tienes razón. Por eso, voy a llegar a París. Llego en miércoles. Yo salgo el martes y llegamos al miércoles porque mi avión hace escala en Madrid y lo hice plan con maña porque había vuelo directo de la Ciudad de México, pero quise llegar unos días a Barcelona que es una ciudad que a mí en lo particular me encanta, me fascina. El museo que tiene en el Museo del Prado es un museo impresionante y de ahí queda una ciudad que a mí me encanta recorrerla en bici que es Toledo. O sea, doy todo por ir a Toledo, una ciudad medieval impresionante. Y sí, tienes razón, Leti, voy a seguir tu consejo. Lo que sea, menos en domingo. O sea, ese domingo nos vamos a dedicar a caminar por todo lo que es el campo, los campos elicios, este ver desde afuera, los monumentos y todo en donde nada más tomas las fotografías sin querer subir a la torre, a la torre Eiffel. Muchas gracias y les voy a ir dando adelantos de lo que va a ser este viaje. Tengo mucho dolor en la cabeza, dice María Gómez de la Colonia Bayar, tapadezco síndrome de Horton y tomo histentrix. ¿Qué hago? Híjoles, ahora lo que es la migraña, lo que hacen con la migraña y el síndrome de Horton es una de las migrañas más dolorosas es prevenir que no tengas este dolor de cabeza, que no se desencadene todo lo que viene en cuanto a la cefalia migrañosa. Esto lo ve el neurólogo o un buen internista. Rocío Peña de Arboledas, ¿a qué edad se presenta el cáncer de pulmón? ¿El nitritrón puede causar el hidritrón? No sé bien qué medicamento, hidritrón, no lo entiendo bien, puede causar depresión, no lo sé, dame más datos de este medicamento. ¿Y la edad de presentación del cáncer de pulmón? Mira, esta neoplasia es una neoplasia de adultos, de adultos mayores, se reportan los casos, las incidencias más altas en la quinta década de la vida, después de los 40 años, se han reportado casos en personas más jóvenes pero son raros, son muy raros, en adolescentes se han presentado casos, particularmente neoplasias que tienen que ver con actividades profesionales, como el aspirar, los que trabajan en los virus soplados, los que trabajan en losa, los que trabajan fumigantes, porque todos los derivados de los, del benceno tienen mucho que ver con la génesis de los cánceres. En realidad, la neoplasia, el cáncer de pulmón pues particularmente es de personas de edad avanzada pero sí se ve antes de la cuarta década de la vida, se ve casos extraordinarios, sobre todo en personas que son fumadores desde muy pequeños y que además tienen otros agravantes como actividades profesionales o exponerse a órganos fosforados pero son raros. Después de la cuarta década ahí es donde se empiezan a ver neoplasias. Ok, ahora, estábamos hablando acerca de los límites quirúrgicos, Arnulfo, ¿qué tan importante es esto? Muy importante, muy importante, el neumólogo dependiendo de, mal bien el oncólogo como Poncho, quiere básicamente que le diga, ya sabe qué tumor es, ya se lo dijimos en la biopsia, pero quiere que le digas específicamente si están libres los límites tanto como ya comentábamos los ganglios si hay o no debemos de encontrar, debemos de encontrar si nos dejan grasa en donde que ellos quitaron debemos de encontrar ganglios así sean reactivos y decirle si hay ganglios tantos de inflamación pero hay así es y otra cosa saber si la pleura está deshilachada si está rebasada para ellos es importantísimo porque eso quiere decir que ya hay algunos implantes en la superficie pleural parietal o sea la que está pegada a los costillas entonces es importante esos tres aspectos para los cirujanos cuando nosotros estamos hablando de este tipo de lesiones y vamos a suponer el caso de que tiene un ganglio y no saben de dónde viene y piensan que puede ser de pulmón tiene un ganglio en la axila o tiene un ganglio arriba de las costillas por ponerte un ejemplo y toman la biopsia tú eres capaz tú puedes ser capaz de determinar de dónde es originalmente este ganglio que está con cáncer si se puede actualmente tenemos muchos recursos pues para tratar de ser más precisos hay un ganglio que le llamamos el ganglio de Bishop Robbins pero bueno podemos hacer diagnóstico nosotros con una técnica de coloración que se llama inmunohistoquímica y tratar de determinar el primario en pulmón la cuestión aquí Gilberto y es la cuestión por lo que tenemos que usar este tipo de recursos es porque el pulmón es el filtro de todo el cuerpo humano tanto los vasos linfáticos que es la cañería del cuerpo que recoge todo lo que es entre comillas sucio del cuerpo va a dar a las venas cavas se meten a ellas antes de entrar a la aurícula derecha entonces y de ahí se van al ventrículo derecho y de allá los pulmones entonces el pulmón como se convierte en los vasos muy pequeños se vuelve el filtro entonces el pulmón es el órgano número uno de metástasis tanto vía linfática como por vía sanguínea entonces es importante discriminar si el tumor que tiene el pulmón es primario de él o es metastásico o sea que venga del intestino grueso o del estómago o del hígado es importante obviamente que ya entra todo lo que te manda decir el médico tu equipo de trabajo de que tiene un tumor en colon y quieren saber si el que tiene un pulmón es otro primario o es metastásico obviamente que tenemos obligación de decirle porque se tratan de diferente manera si aquí usamos los recursos que te comentaba que es la inmunohistoquímica hoy por hoy y vienen una serie de estudios más sofisticados en patología la más sofisticada es la biología molecular la genética la genética determinar genéticamente de dónde es esa célula existen cada célula del cuerpo humano tiene su código genético y nosotros con biología molecular que se hace ya en México está por abrirse un laboratorio aquí en Guadalajara ahorita se hace en la capital del país o se manda a Estados Unidos pero ya existe el mecanismo para enviarlo y determinar exactamente dónde es la célula ¿cómo que apenas se va a abrir en Guadalajara? si somos la segunda ciudad más importante de México el detalle es que son Gilberto son estudios muy sofisticados caros porque no tenemos la infraestructura quiero decirte que por ejemplo un estudio de pulmón para decir si es exactamente de primario a veces la pura clínica la localización anatómica saber que surge de un bronquio de un fumador crónico pues agua pasa por mi casa ¿no? pero ante la disyuntiva si tiene otro tumor en otro sitio y se quisiera desoxidar si es un primario o no o incluso saber el pronóstico que va a tener se hacen estudios genéticos y cuestan caritos no lo tiene en el sector público no lo tiene solamente privado y bueno pero se hay porque sabiendo qué estirpe tiene y cuál es el pronóstico porque se puede predecir el pronóstico en esos estudios moleculares se sabe qué le deben de dar y qué le espera al paciente ¿qué les parece? qué interesante ¿no? pero ¿qué creen? el tiempo se acabó ay ese relojito ese relojito a ver si lo pueden quitar de ahí por favor me gustaría que nos dieras tu teléfono donde te pueden contactar mi teléfono es el 36 16 80 87 y al igual que Poncho les doy mi celular por cualquier duda les menciono en 30 segundos hay una prueba más que hace el neumólogo cuando hay derrame pleural porque así lo hace el cáncer de pulmón que es puncionar directamente el tumor se llama citología por aspiración nos dan un material y de ahí podemos hacer diagnóstico el celular es 33 1 333 0978 estoy a sus órdenes muchas gracias doctor Arnulfo Álvarez histopatólogo gracias el tiempo se nos fue rapidísimo no me queda más que decir gracias ahí estuvo el buen Toño en los controles prendita en el teléfono César en cámaras la escultura del Grecia en la producción de este programa y un servidor Gilberto aquí en la conducción recuerda si tu médico te prohíbe el café o el chile no le hagas tanto caso que no haya evidencia científica de que haga daño pero si tu médico no cree en Dios te pregunto ¿qué estás haciendo ahí? cambia de médico yo soy Gilberto Prego nos escuchamos el día de mañana con tratamientos quimioterapéuticos del cáncer que Dios te bendiga sí sí